Hola hola, soy Metal y hoy te traigo un estudio de verdad. Me refiero a la información entregada por la subsecretaría de telecomunicaciones Subtel en Chile, entidad estatal que confirmó un ostentoso aumento de consumo de internet ligado a los videojuegos. 10.476 terabytes de gaming móvil recorrió las redes chilenas entre abril y junio de 2020, un 146% más del tráfico detectado durante el mismo periodo del año pasado. Y estos números son solo relativos al gaming en celulares. En lo que respecta a internet fija, donde están las consolas y PCs, el aumento del tráfico fue de un 315%. Si quieres conocer más, recuerda visitar nexoplay.com para más detalles y síguenos en tu red social favorita. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!